Hola chicos y chicas, aquí seguimos con esta Kenmore 158-1603-1 Vamos a hacer un experimento que me salió muy bien Esto es para hacer letras, si podemos, incluso que aquí no dice para monograma, cans o ojales, nada de eso Ya les dije cómo se trabaja con esta máquina, pero vamos a hacer letras, como en este caso aquí dice la R, tengo la R, la Can R o el disco R Y vamos a hacer ojales, para ello vamos a dejar la máquina en esta posición Que queda ahí la S, no hay forma de voltearla para otro lado, queda ahí en la mitad, en la raya Para que sea zigzag Vamos a hacer un zigzag pequeño, este es el ancho, recuerdan, este lo vamos a dejar en dos El largo no interesa, que este es el largo no interesa porque vamos a utilizar los dientes de arrastre abajo Y red, punto rojo, punto rojo porque vamos a hacer ese zigzag Así quedan los botones Como les digo, este no interesa, si quieren colóquenlo en la roja, pero no interesa Aquí vamos a dejar este con un poquito de presión Ahí donde está Bueno Tensión Más o menos sin 2.5 Aguja, la normal universal A este prensatela lo quiero usar Si ustedes no tienen, utilicen el prensatela universal Y Vamos a empezar Bueno, estos son De una máquina que tengo Que es una Kenmore, la 1802 Así los pueden encontrar Ellos no tienen otra manera de reconocerse No hay número Pero miren la forma como va Dos ventanas acá La otra ventana Las discos o canes con las letras Está todo el alfabeto Muchas veces lo encontramos solo con una Y este, que viene con dos bracitos Así los encontramos Y ya sabemos que sirven para esta máquina Quitamos Nuestro Placa de que cubre el bobin Esta placa Se va a colocar ahí Esta parte va Debajo Y esto va encima Estos dos bracitos Cuando ya tenemos práctica No es necesario Pues sacar el bracito Yo en este momento Además Para mostrarles Cómo queda Si ven que en el centro El círculo del centro Tiene una pequeña abertura Esa abertura Debe coordinar Con esta que está aquí Con ese botón Ahí la colocamos Ahora Este brazo Del lado derecho Entra Y Que este botón Este punto rojo Va a tener que quedar acá Entonces La giramos Si ve que este brazo Está bien Porque se está moviendo A medida que yo muevo El disco Cuando queda en el punto rojo Ya puedo colocar El brazo izquierdo Por encima La ¿Dónde? Donde queda El caminito De la casa Ahí queda Ahora Podemos colocarlo De la misma manera Que El cubrebobín La placa Bajamos Queda ahí presionada Ahora Utilizamos El plato Para eso Son estas dos Aperturas Para colocar Los dos bracitos El del lado derecho Y el del lado izquierdo Van acá Este Se coloca Arriba Que quiere decir Inicio No lo vayan a dejar Por acá Va aquí arriba Y ese tornillo Lo colocamos Atrás Vamos atrás Ahí quedó El tornillo Suavemente Hacia El lado izquierdo Tenemos que subir Un poquito La placa Para que El pase Pero Cuando el está acá El ya queda arriba Ya no hay más Como Mover el plato El queda ahí asegurado Lo cierran El hilo del bobín En su mano izquierda Está pasando Por debajo Del plato Y el hilo De la aguja Que Toca Pasarla Por el ojo De la aguja No sé en qué momento Se salió El hilo Ya no tenemos Ahora Ahora Recuerden Colocar Estabilizador El estabilizador Es fundamental Cuando vamos a hacer Letras Colocamos debajo Bajamos el Prensatela Revisen que sus dos hilos Los tengan en la mano izquierda Mano en la rueda Hacia ustedes Girenla Y empieza Bien el pedal Miren donde empieza Porque ahí mismo Van a tener que Dejar de presionar El pedal Ya Y si ve El aparatico Mueve solita La tela Y esto fue En un ancho De dos Miren qué bonito No la pueden hacer Más ancha El dos Es el más ancho Ahí está La letra R Bonito Ok Y sencillo Si ustedes Consiguen Este aparatico Van a poder jugar Bastante Con ella Ahora Hacer lo que llaman Monogramas O letras Lo quitamos Y vamos a colocar El del hojado Entonces Los van a reconocer Ellos vienen así Lo mismo En estas verdecitas Plásticas Y esa es la presentación Así lo reconocen Tengan presente Que tiene esta parte Esta parte Y les van a servir No son realmente Costosos Y si nos sirven Muchísimo Este es el frente Este es el que va Hacia arriba Y esto va Hacia abajo De la misma manera Que hicimos Con el del monograma Los dos Pestañas Debajo Del plato De la aguja Y Presionamos Ahí está Ahora Este es El del hojal Miren donde queda La placa del hojal Esto Es este hojal Ellos vienen Diferentes Plaquitas Con Diferentes Tamaños Ahí están Los tamaños Y la parte Que ustedes ven Con este Número Es la que queda En la ventana Del hojalero De esta manera Este Arriba En ese Que quiere decir Estar O inicio Ahí arriba No lo vayan a dejar En otro punto Tiene que ser Arriba Aquí está El template O el template T En la placa Ahora Este Tornillo Va Atrás Como hicimos Con el otro Lo mismo Hacia arriba A donde encuentra El huequito Y aquí vamos Y subimos Hasta que Encuentra El driver Esa ruedita Esta Va a pegar Por debajo Con el hojalero Y ya va a ir Alrededor Del hojal Haciéndolo Por eso Es que tenemos Los dientes De arrastre Están abajo Porque La máquina Va a hacer El trabajo Nosotros No necesitamos Mover La tela Ahí quedan Ustedes saben Porque eso Ya no se mueve De ahí Ahí ya Pueden apretar El tornillo Arriba Y ahí queda Y ahora Con la tela Digamos Digamos que Esta es la tela Lista Voy a hacer Por acá En esta parte Aquí Acuérdense Que cuando Vamos a hacer Ojales Pues tenemos Que primero Tener el botón Yo les he explicado En varios videos No vayan a hacer Lo que yo hice Al principio Hice el ojal Y después Fue complique Encontrar Los botones De la misma medida Entonces Para que no les pase Primero Verifiquen Cual botón Lo colocan En la tela Lo marcan En los dos lados Y ahí Sí pueden ponerse A hacer los ojales Aquí Tomen sus dos hilitos Con la mano izquierda El del bobín Y el de la parte de arriba Bien Bien el pedal Y empezamos Ay Se me fue Que no se me vaya El hilo Ay ¿Sí ven? Ay Se me soltó Eso a todos nos pasa No hay problema Es muy importante Que no se nos suelte Ese hilito Por favor Ay Dios Buena 7 Buena 7 Porque, menos mal que no había realmente empezado. Ahora sí. Ahí va. Son casos de la vida real. Así que no piensen que todo sale así de una y a veces nos toca un poquitico de práctica. Ahí tengo el ancho en dos. Vamos a ver cómo nos queda. Normalmente lo he hecho en uno y medio, sino que se me hace muy desgadito. Vamos a ver qué pasa con este ancho de dos. Acuérdense, no tienen que irse tan rápido. Cuando llegan a, encuentran el principio, ahí paran, ¿no? Ahí. Ya. Y cuando, este ya subió otra vez, el tornillito. Entonces, hay que decir, sí, pues me gusta más. Se ve muy hermoso. Me gusta más este en dos. Este fue en uno. Miren en dos. ¿Ven? Así es que se hacen con esta máquina increíble que sí se puede hacer. Entonces, practiquemos realmente. Entonces, no encontrar el manual en realidad resultó ser una ayuda. Solo Dios sabe cómo hacen las cosas, chicos y chicas. Porque vi un manual muy parecido. Porque vi un manual muy parecido de esta, pero tenía can. Aquí se le podía abrir. Esta no tiene. Pero sí se pueden hacer ojales y monogramas. Y todas las que tienen, excelente. Eso es, chicas y chicos. Espero que disfruten su máquina. Y si tienen esta, pues, experimenten cositas nuevas con las máquinas. Es bueno. Gracias. Dios les bendiga. Por favor, continuemos todos orando por el mundo. Que Dios Todopoderoso nos inyecte con su Santo Espíritu. Y nos lleve por los caminos de luz que son siguiendo los pasos de Jesucristo. Amén. Chao, chicos y chicas.